Hola amigos, soy Maite Prida, dándoles la bienvenida nuevamente a una nueva edición de Mejorando tu Salud. Hoy hablaremos de un cáncer poco frecuente, pero que se alimenta de las dietas ricas en grasas y de los antecedentes de pólipos en el colon, entre otras cosas. Estamos hablando del cáncer de colon o del intestino grueso. Imagínense ustedes ser una chica joven, con muchas ilusiones y sueños, activa físicamente y con un gran futuro por delante. De repente comienza a sentirse muy cansada y con algunos síntomas que indican que algo no está funcionando correctamente. Acude al médico y recibe un determinado diagnóstico, pero a pesar de seguir las instrucciones al pie de la letra, sigue sintiéndose mal. Un buen día decide buscar una segunda opinión, algo que yo personalmente recomiendo, y recibe la dura noticia de que lo que tiene es cáncer de colon. Pues eso fue precisamente lo que le pasó a Wendy Gómez, así que los invito a conocer su historia. No sentía muchos malestares. El malestar principal fue que tenía mucho cansancio, mucho sueño. Yo siempre había sido una persona muy activa, que le gustaba andar de arriba para abajo haciendo cosas, 24 horas del día ocupada, y de repente empecé a decaer, mucho cansancio, pero en mi mente no pensé, sino que pensé que era el cansancio normal de la rutina. Me hicieron varios exámenes, pero me dieron un diagnóstico equivocado. Entonces empezaron a tratarme con ese diagnóstico equivocado que me dieron, me empezaron a dar pastillas y medicamentos sobre algo que no era. No había mejoría y el doctor me dijo, si usted no tiene mejoría de aquí en un mes, dos meses, puede haber una cirugía. Ahí me dijo que para hacerme la cirugía me tenía que hacer una colonoscopía. Y ahí en la colonoscopía fue que no pudieron pasar la cámara. Y ahí fue donde me diagnosticaron que tenía cáncer de colon. El tumor medía más de 8 centímetros. Era un tumor grande, como de este tamaño. Y estaba obstruyendo completamente mi intestino, por lo cual yo no podía ir al baño. Ahí fue donde ellos me dijeron, verdad, que tenía que tomar un tratamiento. Fueron 35 radiaciones. A los dos meses me hicieron la cirugía. Y luego posteriormente me iban a dar un tratamiento de quimioterapia. Pero pues, gracias a Dios, verdad, que no llegué hasta ahí. Fue un tiempo muy difícil en mi vida. El apoyo a mi familia fue crucial. Yo creo que en cualquier caso, en cualquier enfermedad, aún en una gripe, creo yo, verdad, que la vemos tan simple. Es muy importante el apoyo de la familia. Fue un cambio de mentalidad completamente. Porque Dios me hizo ver cómo apreciar cada momento de mi vida. A cuidarme mejor y ayudar a los demás a salir adelante. ¡Qué maravilla! Transformando la adversidad de ese cáncer tan dura en una oportunidad de crecimiento y de apertura de conciencia, de ver que la vida va muchísimo más allá de lo que a veces estamos pensando. Pero para hablar un poquito acerca de este cáncer, le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Rodríguez. Doctora, gracias nuevamente por estar con nosotros. De nada, cuando quiera. Buenísimo. ¿Qué es este tipo de cáncer que se presenta en el intestino grueso o en el colon? Claro, básicamente, bueno, cáncer como definición es cuando nosotros, las células dentro de nuestro organismo, empiezan a crecer en forma descontrolada. Y en el cáncer del colon, estas células están creciendo justamente en el colon o intestino grueso y que están causando todos estos problemas que, de hecho, mencionó. Sí, y ella estaba diciendo, Wendy, decía que el tumor ya estaba de 8 centímetros. Eso es enorme. Es grande. ¿Cómo puede llegar un tumor a desarrollarse tan grande? ¿Es mucho tiempo y ella no sentía algo o crecen muy rápido? ¿Qué pasa? Puede ser un poco de todo. A veces puede ser que crecen muy rápido dependiendo de qué tan agresivo es este cáncer. Otras veces puede ser que fue lento a través del tiempo y, por lo tanto, en el caso de Wendy, porque no sintió nada al principio y después ya cuando estaba complicando la situación, que uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Sí. Y generalmente, lamentablemente, muchas veces es así. Sí. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los síntomas más comunes con este tipo de cáncer? Bueno, con el cáncer del colon, una de las primeras cosas que tenemos que tener mucho cuidado es si vemos sangre en las deposiciones. Que uno va al baño, hace el número 2, y ve sangre. Eso ya nunca es bueno. Ahora, hay causas que no son peligrosas y pueden causar sangre, pero igual... ¿Cómo las hemorroides? Sí, como las hemorroides, por ejemplo. ¿Y cómo sabe una persona distinguir? Bueno, es que una persona sí, tal cual, no va a saber. No va a saber. Por eso es importante que, del minuto que lo ve, tiene que ir a ver a su médico y decirle, me pasó tal cosa, de tal manera, en tal momento, tantas veces al día. Y ahí el médico va a ir sospechando ciertas cosas. Pero ya cuando uno tiene sangre, cuando va al baño, es importante que lo mande al especialista para que le hagan un examen especial. Y entonces, por ejemplo, Wendy es una chica joven. Nosotros generalmente recomendamos, no nosotros, sino que se recomienda que a partir de los 50 años las personas empiecen a hacer una colonoscopía, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede detectar un cáncer como este, si todavía no hay sangrado, si no se ha hecho una colonoscopía? Justo, bueno, ese es uno de los grandes problemas. Muchos de los estudios van un poco con las estadísticas que van ocurriendo. Ellos calculan, a partir de los 50 años, por qué el cáncer de colon está relacionado con la edad. Entre mayor edad, más probabilidades de que uno lo tenga. ¿Por qué, doctora? Porque son cosas que a medida que uno va avanzando en la edad van cambiando un poco el sistema de defensa de uno, va cambiando la célula y son, lamentablemente, que el cuerpo simplemente va... Cuando se va desgastando, va desgastando. Claro, no dan ganas de decirlo, pero es así. Entonces, se van sumando más factores. Entre más edad, más factores de riesgo vamos sumando a la lista. Entonces, por eso se ha visto que a partir de los 50 es un buen momento. Ahora, si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, se sugiere o se recomienda que se empiece a ver antes de los 50 años. Entonces, ahí, por eso, nuevamente lo que he mencionado en otros programas, es que el antecedente familiar es muy importante. Y que uno pregunte, a ver, mamá, ¿usted qué tiene? ¿Mi abuelita? ¿Qué tuvo? Cosas así. ¿Y este tipo de cáncer sí puede ser hereditario también? Hay un cáncer de colon que sí es hereditario y que se ha visto que está presente en las familias y cuando ya un paciente lo tiene, entonces tienen que empezar a buscárselo a todos los parientes directos. ¡Oh, de verdad! Sí. El cáncer poliposis adenomatosa, familiar, de hecho se llama. Sí, sí. Ah, de veras. Sí. Ah, doctora, quédense con nosotros porque quiero que sigamos platicando, porque más adelante les diremos si el consumo de fibra como parte de nuestra alimentación diaria nos puede ayudar o no a prevenir el cáncer de colon. Y ya está en nuestros estudios Wendy Gómez, quien nos contará cómo es su vida después de su terrible y difícil experiencia. Regresamos enseguida. ¿Cuántos sobrevivientes de cáncer de colon hay en los Estados Unidos? ¿200 mil? ¿600 mil? ¿Un millón? El número de sobrevivientes de cáncer de colon que hay en Estados Unidos es de un millón. Un millón de sobrevivientes de cáncer de colon aquí en los Estados Unidos y el día de hoy tenemos el privilegio de tener a una de ellas como nuestra guerrera del día. Démosle la bienvenida a Wendy Gómez. ¡Wendy! Me encanta tenerte con nosotros el día de hoy. Me gusta mucho porque además estás muy jovencita, Wendy. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste diagnosticada? Tenía 29, a punto de cumplir 30. No me digas. ¿Y cómo fue el proceso? Pues fue quizá un poco diferente a lo que he escuchado de otras personas. ¿Por qué? Porque no tenía, no desarrollé muchos síntomas. ¿No? ¿No te sentías bien? Sí, me sentía muy bien. ¿Cansadilla de repente? De repente fue que empezó el cansancio y los dolores de tobillos. ¿De tobillos? Sí. ¿Y por qué? He escuchado a algunas personas que el cáncer produce ese tipo de dolor en los tobillos y sí me sentía muy cansada. Ya de repente, como estar mucho tiempo parada. Sí, ya no podías. Ya no podías, sí. Ok. Entonces, ahí fue donde empecé yo porque siempre fui muy activa, muy, que iba para todos lados y eso ya me empezó como a detener. Ok. Fue donde yo ya empecé a pensar en ir a tomar un diagnóstico, ir con el médico, pero pues siempre me mantenía muy ocupada. ¿Y entonces lo ibas dejando y lo ibas dejando o qué? Ah, un poco, sí. Ya a los tres meses que me empecé a sentir demasiado cansada, sí, fue cuando ya le puse más cuidado. Pensé que al principio que quizá era la rutina. O sea, de todo lo que yo hacía ya me sentía un poco cansada, pero aquí ya estamos, gracias a Dios. Y entonces fuiste al doctor, el primer diagnóstico no fue el que te dieron del cáncer, o sea, fuiste a más consultas. Sí, fui a un hospital de emergencia, me dieron el diagnóstico equivocado, me trataron con esa enfermedad que me habían dicho. ¿Qué te habían dicho primero? Me dijeron que era hemorroides. Ok. Sí. Porque también tenías sangrado cuando ibas al baño. No tenía, pero entonces cuando decidí ir al médico fue cuando empecé, eso fue lo que más me preocupó. Ah, muy bien, como dijo la doctora. Hay que poner atención a esas señales. Entonces vas al médico, te dicen que tienes hemorroides, te vas a tu casa. Sí, empiezo a tomar las pastillas y lo que me dijo el médico y no había ninguna mejoría. Nada. Nada, nada. Fui a dos clínicas más y seguía igual. ¿Y entonces? Ahí fue donde el médico la primera vez me había dado la opción de que si no mejoraba me tenían que operar. ¿Hemorroides? ¿Te habían dicho que de hemorroides? ¿Y entonces? Ahí fue donde yo decidí. Dije, pues como no veo mejoría, pues que me operé. ¿Verdad? Y ahí fue donde descubrieron que era algo más. ¿En la operación? No. Me detuvieron para hacerme la operación me tenían que mandar a hacer una colonoscopía. Y en la colonoscopía fue donde descubrieron que no era lo que me habían dicho, sino que era otra cosa más seria. A ver, entonces tú llegas a la colonoscopía, ¿con quién fuiste? Fui con mi mamá y con el que actualmente es mi esposo, con ellos dos. ¿Te acompañan ahí y están pensando que va a ser una colonoscopía normal, un examen rutinario que se tiene que hacer antes de la operación? Claro. ¿Y de repente cómo te dice el doctor o cómo les dice el doctor que es cáncer? No sé, porque a mí ni me dijeron. Les dijeron a ellos. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué no me los trajiste para platicar con ellos a ver qué sintieron? Pues yo creo que mi mamá en ese momento se habría querido morir. Sí. Pero, porque ahí habíamos pasado una experiencia antes con mi papá. Sí. ¿Verdad? Pero, sí, ellos me dijeron, ¿verdad? Nada más que tenía que alistar una maleta con ropita que me iban a llevar a un hospital a que me hicieran chequeos. Eso fue todo lo que me hicieron. O sea, ¿no te dijeron que realmente tenías esta enfermedad ni que te iban a operar de algo más fuerte? No. Eh, ya habíamos pasado la experiencia de mi papá y, bueno, luego tantos testimonios, ¿verdad? ¿Qué había tenido tu papá? Mi padre había muerto de cáncer de colon. ¿De cáncer de colon? Sí. Otra de las cosas que nos decía la doctora, que puede ser hereditario. Sí. Ok, entonces, cuando te dan la noticia, pues te has de haber sentido fatal. Sí, porque ya habíamos pasado esa experiencia, o sea, ya habíamos visto todo lo que mi papá había pasado, lo que mi mamá había pasado. Sí. Y ya tenía eso yo en la mente. Entonces, yo pensaba que iba a ser igual. Bueno, entonces, tú, antes de, por ejemplo, de que tenían este diagnóstico, ¿cómo era tu dieta? ¿Comías con mucha grasa? ¿Comías, te cuidabas en lo que comías? ¿Cómo era tu dieta? Casi no me cuidaba en lo que comía. Ok. Y más que todo porque el cáncer, habían hecho un estudio en mi familia. Sí. Y el cáncer que se había encontrado, un médico dijo que nada más le daba a los varones. No me digas. Entonces, nunca tuve cuidado. Hacerme un chequeo exactamente de cáncer o que mi mamá me cuidara o algo, nunca hubo. Entonces, ¿cómo empieza tu proceso? O sea, te hacen una operación. ¿Cómo empiezas todo tu proceso? Recibí 35 quimioterapias. ¿Primero? Sí, eso fue primero. Más o menos como al mes de que me diagnosticaron. 35 radioterapias, perdón. Fue bien difícil porque se me cayó toda la piel y no podía casi ni vestirme. No soportaba las costuras de la ropa. ¿Pero la piel de dónde se te cayó? Como la radioterapia la dan en la parte afectada, donde está el tumor, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tenía el tumor aquí atrás. ¿Atrás? Sí. Entonces, me la daban por aquí. Sí. Atrás y se me cayó toda la piel. Sí, porque se te quema la piel cuando te dan las radiaciones que es prácticamente estos rayos que te ponen como si... Parece, al principio, como si te fueras al sol muy intenso por muchos días y no te hubieras puesto nada de protección. Y entonces... Y luego, posteriormente, ya cuando sané todo bien de la radiación fue que el médico decidió operarme. Al principio, al principio de la radiación, el tumor medía un poquito más de 8 centímetros y con la radiación lograron reducirlo a 5 centímetros. A 5 centímetros. A 5 centímetros. Sí. Quiero que te quedes con nosotros, Wendy, porque tu historia está realmente muy interesante. Al regresar de la pausa, les vamos a decir qué tienen que ver las hemorroides con este cáncer de colon. Y ya vienen los 5 de Maite, que son los 5 consejos que te pueden ayudar a vivir a plenitud. Ya volvemos. ¿Qué grupo de edad está en mayor riesgo de padecer cáncer de colon? ¿Mayores de 30 años? ¿Mayores de 40 años? ¿O mayores de 50 años? El grupo de edad que tiene mayor riesgo de padecer cáncer de colon es mayores de 50 años. Mayores de 50 años, por eso es difícil cuando tenemos menos de la edad promedio y somos diagnosticadas con una enfermedad así, porque decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Continuamos hablando con Wendy Gómez y con la doctora Alejandra Rodríguez. Y sabe que me gusta, doctora, que muchos de los puntos que usted tocó al principio, Wendy nos los ha reafirmado o confirmado. Exacto. Su padre murió de cáncer de colon. Claro, justamente. Ahí está la parte de antecedentes familiares. Antecedentes familiares, que se dijo. No se cuidaba mucho de la comida, de la alimentación, porque era estudiante, porque tenía una vida muy activa, que usted también mencionó eso. Claro, que es importante tener buena dieta, sí. Y luego, también, Wendy, al principio, cuando fue al médico, pensaban que tenía hemorroides. Sí, porque pensando en la edad que ella tiene, uno tiende a pensar en esas cosas, como uno se va a lo más común a la edad, según el paciente que uno tiene al frente. Y, lamentablemente, es lo que sucede. Yo me declaro culpable también en eso, que me llega alguien joven, estoy sangrando, ah, lo más probable sea hemorroide. Sí. Ahora, hoy en día, sí, uno empieza a preguntar. O sea, hay hartas, puntos ya, antecedentes familiares, que eso. Y si ya es más de una vez o dos veces, uno ya sabe qué está pasando. O sea, no es llegar y decir, pa' la casa. ¿Y hay alguna relación entre las hemorroides y este cáncer o no tienen nada que ver? No, son cosas separadas. Son cosas separadas. Ahora, por un lado, se puede pensar que a lo mejor tener hemorroides es bueno, porque si uno sangra, entonces uno ya está como con la oreja parada y empieza a preocuparse más de las cosas que uno tiene. Pero son cosas completamente diferentes. Sí. Pues a mí me hubiera gustado, en realidad, que estuviera aquí Mauricio, el marido de Wendy, porque yo me enteré, yo conocí a Mauricio hace ya como unos seis o siete años, en uno de mis viajes aquí a Los Ángeles. Él me hacía el favor de recogerme al aeropuerto y llevarme a diferentes lugares. Y yo viví, desde el otro lado, todo el proceso, no nada más de la enfermedad, del enamoramiento de esta pareja. Porque me consta... Sabe, muchos detalles. Sí, muchos detalles. Y además vi, desde el punto de vista del hombre enamorado, preocupado, cómo sufrió la enfermedad de Wendy y no nada más eso, cómo la apoyaba desde el principio. La apoyaba, o sea, cada vez que yo regresaba aquí, me contaba cómo la había pasado, cuántas radiaciones ya llevaba y todo esto. Y creo que, ella lo ha dicho también, el apoyo es importantísimo. Que eso es súper importante, o sea, es súper importante. O sea, tuviste mucha suerte en ese sentido, pero en general para cualquiera en la casa, o sea, el apoyo familiar es la base. Es la base. Es la base. Y a mí lo que me gusta de la historia de ellos es que él la conoció enfermita, ¿no? Se conocieron cuando estaban más o menos, tú no estabas todavía enferma, pero cuando ya te dan el diagnóstico, él está contigo y no sale huyendo y corriendo y se va, al contrario, se ancla. Así es. Cuéntame un poquito de eso, porque a las mujeres nos gusta la novela. Así que un poquito de cuento, por favor. Sí, bueno, los dos, gracias a Dios, creemos mucho en Dios y tratamos de seguir, ¿verdad?, haciendo lo que Dios nos pide. Y Dios lo usó muy fuertemente a él, porque yo estaba alejada de los caminos de Dios y Dios lo usó a él para que yo regresara. Sí. Entonces, teníamos poquito tiempo de habernos conocido, aproximadamente unos cinco meses. Sí. Cuando todo esto empezó a pasar en mi vida, y como tú dijiste, pues, es una bendición, ¿verdad?, lejos de lo tomo no ser suerte, sino que una bendición de Dios que haya tenido a alguien, ¿verdad? Porque sí tenía el apoyo de mi mamá, pero ella estaba lejos en ese momento. ¿En dónde estaba ella? Ella estaba en Guatemala. Ah, ok, viviendo allá. Sí, claro. Tuvo que venir. Sí. Pero él estuvo conmigo todo el tiempo, todo el tiempo, y pues fue una bendición, un apoyo, ¿verdad? Y algo muy importante, como la doctora dijo, ¿verdad?, para salir adelante. Ay, vamos a darle un aplauso a Mauricio, aunque no esté aquí. Cuando vea el programa se enterará que le mandamos un beso, mucho cariño y mucho agradecimiento, porque es el ejemplo, por medio del ejemplo de estos hombres que estamos creando conciencia de que el tener cáncer ya no es tener un defecto, no es un castigo de Dios, es simplemente una prueba que nos da la vida para convertirnos en mejores seres humanos. Tú lo has dicho, ¿cómo te ha cambiado la vida a ti a partir de antes y después? Increíblemente, increíblemente, porque ahora tengo más cuidado con todo, con todo, con mi familia, paso más tiempo. Antes yo me dedicaba mucho a la computadora, ahora ya no. A partir de esa prueba, como tú dijiste, muy fuerte para la vida mía, de mi familia, aún de él, ¿verdad?, descubrimos que las personas es lo más importante. Entonces, trato de pasar más tiempo con mi familia, más tiempo con él, ¿verdad?, y disfrutar cada momento de la vida, ¿verdad?, haciendo todo lo que hacemos. Muy importante. Me encanta tu testimonio, gracias por haberlo compartido con nosotros. Doctora, gracias por una vez más habernos instruido en el tema y yo quiero que todos ustedes se conecten conmigo a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook. Ya saben, lo que tienen que hacer es buscar Mejorando tu Salud con Maite Prida y hacerle un like a la página. Escríbanos sus comentarios, díganos si conocen a otras personas que quieran venir al programa y ya saben que también estamos en Twitter. Y como ya es costumbre, ya vienen los cinco de Maite, que son los cinco consejos que te pueden ayudar a vivir a plenitud. Regresamos. Me gustó muchísimo la historia de Wendy Gómez acerca del cáncer de colon y su lucha contra esta enfermedad. Y ya saben, hay que estar alertas, cualquier señal, pues acudir al médico y si no estamos conformes con lo que nos dicen, seguir buscando opiniones. Hemos llegado a los cinco de Maite, que son los cinco consejos que te pueden ayudar a vivir a plenitud. Número uno. Las personas felices desechan de su equipaje preocupaciones y temores. Ellas viven la vida simplemente en el presente. Número dos. Los problemas son lecciones que van y vienen, pero lo que aprendemos de ellos se nos queda para toda la vida. Número tres. La verdadera libertad la obtienes cuando eres tú y no cuando eres como otros quieren que seas. Número cuatro. Si alguien a quien quieres te critica, analiza la crítica. Si hay algo de cierto en ella, trabaja para corregirlo. Y número cinco. No pases tu vida perdiendo las pequeñas alegrías mientras buscas la gran felicidad. La felicidad consiste precisamente en las pequeñas alegrías. Recuerda que es muy importante poner atención a las señales de tu cuerpo y si pensamos que no estamos siendo diagnosticados correctamente, les repito, hay que buscar una segunda opinión. Que tengan un lindo día. Soy Maite Prida y tú también puedes mejorar tu salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!